Bien, estamos Estamos acá en la urbanización, la vía de Chicama, estamos con el ex dirigente, el señor Paul Dávalos, quien va a hacer una queja, realmente en su periodo de gestión logró pues hacer una plazuela, ponerle al alumbrado, pero que lamentablemente pasó el tiempo y en los trabajos que se hizo de mejoramiento del alcantarillado y agua, se malogró y hasta el momento no hay una solución, a pesar que ya se ha hablado con las autoridades respectivas. ¿Qué tal señor Paul? Buenos días. Buenos días amigo Julio, así es, estoy indignado prácticamente pues llevamos más de un mes sin el alumbrado público de acá de nuestra plazuela, la cual como dice nosotros como dirigentes anteriores siempre le hemos mantenido estable al cuidado de todos los moradores y no solamente nosotros, entonces se han hecho respectivamente la manifestación al alcalde, asumimos el sector público, han venido solamente, han mirado, según nos comentó el señor Otiniano, que el alcalde aún no se manifiesta, como dice, para que se pueda hacer el mantenimiento. Entonces nosotros estamos a la espera, son prácticamente más de un mes, a veces los niños también se recrean durante la noche, como dice, hasta ciertas horas, y aparte también nos ayuda a tener, como dice, un poco de alumbrado para las propiedades acá que están al fondo. Entonces es un peligro prácticamente, y como ustedes pueden ver, sigue el cerco de ahí, que es un peligro que puedan ingresar los delincuentes. Entonces eso es lo que es nuestra preocupación, pedimos al señor alcalde que al menos se manifieste, porque creo que ya ha sido reportado el daño que se ha hecho acá en la plazuela, sobre todo el alumbrado público, y que no fuese una respuesta inmediata. Eso es lo que al menos le pido por medio. Acá hay otro tema, también vemos que hay cuatro bancas que tiene esta plazuela, dos están con su techo respectivo y dos todavía no concluye. ¿Ese trabajo también fue solicitado la municipalidad o lo están haciendo los vecinos de este sector? Gracias, señor. Y como dice, pues queremos las sombras también prácticamente. Al menos nosotros no estamos en el hecho de realmente mucho exigir, pero al menos cuando uno da la palabra, como dice el alcalde, yo doy mi palabra, hay que cumplirlo, como se dice. Entonces creo que si ya no hay, pasa el tiempo, pasa el tiempo, entonces creo que nosotros tenemos que también meter presión para que al menos lo que él habla nos designa, entonces hay que cumplirlo, como se dice. La parte de servicios públicos, ¿no? El señor Otiniano, ¿qué le comunicó? ¿Era posible que vuelvan nuevamente a tener ustedes al alumbrado aquí en esta plazuela o quedaba anulado? Porque ya me dice, más de un mes. Así es, no, sí. Las reuniones que están haciendo mensual acá la nueva directiva, entonces manifestaron que habían hecho prácticamente los anuncios por el daño. Vino el señor Otiniano con dos personal más, la cual hicieron prácticamente las verificaciones correspondientes, dónde ha sido el daño, todo vieron. Entonces se dijeron ya, se van a manifestar los materiales que se va a traer. Estuvo presente también algunos de los moradores de acá de la vía y lo grabaron especialmente también, estuvieron viendo cada caja principal. Entonces, bueno, ahorita no hay respuesta alguna, no hay respuesta alguna. Muy bien, muchas gracias. Y gracias también a usted, amigo Julio y a Tele3. ¡Gracias!